A escasos días de que se elaboren las ofrendas de muertos, la temporada de mandarinas es un hecho. Sin embargo, los marchantes aseguran que al mercado pocos llegan a comprar. Los precios oscilan entre los 20 y 35 pesos por kilo de mandarinas. Está muy bajo, como sube mucho la temporada, las mandarinas. Ahora sí todo un típico de parar a 10 de muertos. Sí está muy bajo ahorita la venta. Porque casi no hay venta ya. ¿Cómo dices? Porque casi ya no compran nada. ¿Por qué ya casi no compran si es como una de las frutas que más gusta esta temporada? No sé. Desde Chihuahua y otros estados del país viajan toneladas de mandarinas hasta la central de Abasto, donde diariamente los comerciantes acuden a comprar sus productos. Sí, que vengan, pues aquí las esperamos. Hay muchas frutas frescas al día. Aquí está el día, todo está el día. No retrasado por lo mismo, pues de que si así fresca no la llevan, mucho menos retrasada. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.